Las elecciones en América Latina también atravesan las noticias económicas. Para eso le doy la bienvenida a Daniela Blandón. Daniela, buen lunes para usted, buen inicio de semana. Muchas gracias, María Clara. Buen lunes. Y comencemos en Argentina, que estamos a menos de siete días de la segunda vuelta presidencial y en este contexto se conoció un nuevo dato de la inflación. Un dato que es bastante clave en estas elecciones. La inflación anualizada de la segunda economía de la región alcanzó el 142,7% en octubre, según la Oficina de Estadísticas. Es la cifra más alta desde agosto de 1991. Y una encuesta del Banco Central dice que podría inclusive llegar al 185% al final de este año. Vemos cómo hace un año esa inflación anual era del 92%. Hace un par de años era apenas el 60, 50 o 60% y ha venido avanzando. Solamente en octubre, frente a septiembre, los precios aumentaron 8,3%, inferior a los máximos de agosto y septiembre y por debajo de lo que preveían los analistas. Una noticia buena en medio de este dato. Un fenómeno que los dos candidatos que irán a la segunda vuelta han prometido combatir como una de sus prioridades. Esta situación para muchos es tal que comprar ropa nueva ya no es una opción y acuden a prendas de segunda mano. Vengo acá a esta feria porque hay lindas cosas, no es muy barato, pero bueno. Nuevo no puedes comprar, una zapatilla nueva no puedes comprar, una chancleta nueva no puedes comprar, un jean nuevo no puedes comprar, una camisa, una remera tampoco. Entonces hay que rebuscárselas en las ferias hoy día. Y vamos ahora a Nueva York porque los robos están disparados. Y no solamente en Nueva York, en todo Estados Unidos, pero allí particularmente denuncian que la policía tarda en llegar, mientras que los agentes aseguran que con la más reciente reforma penal los ladrones quedan impunes. Si el robo no supera los mil dólares, no se procesa a los delincuentes y son puestos de libertad en libertad de inmediato. Nuestra corresponsal, Mámen Sala, recogió testimonios de los propietarios y fue testigo in situ de los robos que viven a diario. Los negocios de la Gran Manzana están teniendo importantes cuérdidas económicas debido al incremento de los robos. Frank Marte, líder de los pequeños comerciantes de Nueva York, conoce muy bien lo que busca. Eso no es un producto atractivo para robar, pero aquí sí. Café Bustelo es uno de los productos que más se roban. ¿Por qué? Porque tiene facilidad de venta y es una mercancía de mucha demanda. Frank asegura que los productos se roban para revenderlos en las calles más baratos y esto empeora la situación. Y tenemos que seguir educando a nuestra gente, no compren productos robados, porque usted entonces está incentivando, motivando al ladrón que siga robando. Si usted compra, si usted no le compra la mercancía, el ladrón nos roba. Mientras grabamos esta entrevista, el equipo de seguridad se activa. Les han avisado de que un ladrón reincidente acaba de entrar. Es este hombre. Descubre que le están vigilando. O sea, lo ha dejado aquí. Y al salir, deja lo que ha tomado para no arriesgarse. Él sabía que ustedes lo estaban siguiendo. Así es, y por esa razón lo devolvió. Pero no es la primera vez que viene aquí. Y vamos a seguir vigilando, por si regresa otra vez. Una persona de seguridad puede costar entre 280 y 360 dólares diarios. Un coste extra que asumen los propietarios como Mo, que para proteger su negocio invirtió más de 50.000 dólares porque la situación era insostenible. Teníamos que inventarnos alguna solución para tratar de encontrar la manera de reducirlos. Por eso colocó 110 cámaras de videovigilancia que registran cada rostro y que controla desde aquí. No hay en realidad nada que pueda hacerse. Entonces, en parte tenemos que protegernos un poco más. Aún así, no es fácil evitar que productos pequeños y caros como estos se acaben sustrayendo. Según la Federación Nacional de Minoristas, las pérdidas por robos en el 2022 superaron los 112.000 millones de dólares. Otra de las noticias de Estados Unidos llega desde San Francisco, donde ya se reúnen los líderes de APEC. La APEC es el Grupo de Cooperación Económica de Asia-Pacífico que se reúne hasta el 17 de noviembre y que ha creado expectativa por el encuentro entre el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping. Está destinada esta reunión a aliviar las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo. Mientras tanto, los ministros de Finanzas ya tuvieron su sesión y esta fue la conclusión. Hemos avanzado en discusiones sobre lo que he estado llamando economía moderna del lado de la oferta, es decir, políticas que expanden la capacidad productiva de nuestras economías, al mismo tiempo que mejoran la resiliencia y abordan la desigualdad. María Clara, para dar un poco de contexto, este grupo tiene 21 miembros, incluidos China, Rusia, Japón y Estados Unidos. No se habla de países porque hay casos particulares como el de Hong Kong o el de Taiwán. Y en América, aparte de Estados Unidos, también están Canadá, Chile, México y Perú. El peso económico del grupo es muy significativo, tiene casi el 60% del PIB mundial y alrededor de la mitad del comercio y de la población del mundo también. Estaremos haciendo seguimiento a esta reunión, Daniela, y gracias por las noticias económicas. Aquí nos vemos después. Y nosotros continuamos con el debate. ¡Gracias! ¡Gracias!